Bueno, como muchos me pedían en el tutorial de cómo hacerlo, yo que sé, como la cosa esta, pero yo no me acuerdo con ella. Pues, nosotros lo que tenemos que hacer, pues escogemos una foto, vamos a coger una de Cietex y Mónica. Esta no, vamos a coger la que más me gusta. Vale, la cogemos y pues la ponemos toda la vida. Lo que tenemos que hacer, pues, le damos a capas, le damos acá y le damos en blanco. Y ahora le damos acá. Nos vamos aquí y le damos al color que más podamos y pues cogemos el blanco al máximo. Y pues la entrecrimos a colorado. No pasa nada que se vea, ¿vale? Porque nosotros lo que vamos a hacer ahora, vamos a taparlo hasta que no se vea. Es normal que se quede así como... Un momento, chicos. Voy a soltar a mi hermana, que ya tenía un perrazo. Bueno, es una bebé esa, ¿no? Venga, va. Aquí, 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 aquí. venga va, lo tenemos que coger porque es que a mi no me va bien pues como he pensado en ti dale like a este video porque es que yo tengo que saber si lo vea y si no, después borro todo lo que he hecho, porque yo digo lo subo para que no lo vea nadie pareco tontita y pues no voy a hacer eso ay dios tengo hambre ya se acabo de desayunar soy tontita esta vez soy tontita ve, se quedaría así en blanco ve, vosotros le dais es que no puedo cortar en este de hecho ya me falta poco me falta esto por rellenar y tampoco hace falta que lo rellene todo pero bueno ya lo tenemos pues cuando ya lo tenga se va a aguamar vamos a coger con lo hecho este de un pulmín y hacemos así vale y pues quedaría así ves tú lo puedes hacer así y aquí tenéis a estos dos novios como tantos me lo pedían pues así quedaría los dos novietes adiós adiós